Estamos una vez más satisfechos, el DANE nos acaba de dar nuevas cifras sobre las licencias en vivienda en Colombia. En los últimos 12 meses, los constructores de Colombia pidieron licencia o pidieron permiso para construir 211.000 viviendas. Eso lo que quiere decir es que a futuro, en el corto y en el mediano plazo, lo que se viene es la continuidad de una actividad muy vigorosa que jala no solamente el crecimiento de la economía colombiana, sino más importante el empleo para las familias más pobres de Colombia. Las 211.000 licencias otorgadas para construir igual número de viviendas representan un incremento del 69% frente al acumulado de 12 meses a agosto del año pasado. Del total de viviendas licenciadas, el número de viviendas de interés social aprobadas experimentó un crecimiento aproximado del 79%, con más de 93.000 unidades habitacionales, de las cuales más de 22.500 son casas y más de 70.500 son apartamentos. Pero el crecimiento de las licencias solo no significa nada para el gobierno, excepto que seamos capaces de llegar a las familias más pobres de Colombia con estas viviendas. El crecimiento de las licencias de construcción muestra una vez más un récord histórico del sector, lo que demuestra que el gobierno nacional va por un buen camino hacia un país en el que los hogares pobres tienen posibilidad de acceder a una vivienda nueva y digna. Estamos contentos, estamos tranquilos, pero tenemos un compromiso porque sabemos que vamos a lograr nuestra meta solamente si mantenemos este ritmo de crecimiento en las licencias de construcción. Y no nos interesan solo las licencias, que las obras se hagan y que las obras lleguen a la población más pobre de Colombia.